¡Ay! Juntos fuimos muchas veces Por la playa caminar aquellos tiempos tan felices Y que más nunca volverán a mí Triste recuerdo aquella noche de aquel romance junto al mar Tu nombre lo escribí en la arena Y con tus besos fui a soñarte y todo termina tristemente Ya nada dura para siempre Aquellas playas y los besos Ni el reír sonoro de tu voz en mí Todo termina tristemente Y esa es la pura realidad Tu nombre se borró en la arena Aquella noche junto al mar Todo termina tristemente Y esa es la pura realidad Tu nombre se borró en la arena Aquella noche junto al mar Te fue llorando Te fue llorando por mí Te esperó el regreso Del amor que me hizo feliz Te fue llorando Te fue llorando por mí Te esperó el regreso Del amor que me hizo feliz Te fue llorando por mí Te fue llorando Te fue llorando por mí Te esperó el regreso Del amor que me hizo feliz Te fue llorando Te fue llorando por mí Te esperó el regreso Del amor que me hizo feliz Te esperó el regreso Te esperó el regreso Te esperó el regreso Tan lastre Te esperó el regreso Te esperó el regreso El regreso Total Comenzledo Traducido Og